ahora que nos encontramos en casa de una pequeñita que hoy está cumpliendo seis años y ando haciendo por ahí este visitas y me encuentro aquí Manuel que vamos a comer un mole adelante 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 cumple seis años aquí mira aquí está la muchachita hermosa pues aquí en barrio nuevo de los muertos acapulco de juárez gerraro méxico aquí mira me encontré aquí y pues me invitaron a un holazo y creo que estoy viendo que es barbacha es barbacoa y pues ahorita a ver a ver qué tal a ver qué le hacemos esa barbacoa pues vamos a ayudarle a disminuir la la cazuela o la olla qué tal este adaline cómo te sientas cómo te sientes bien aquí que te siente cómo te sientes ahora feliz contenta que feliz porque está cumpliendo cuántos años el agua bueno voy a tomar el agua que me invitaron voy a tomar para agua porque llamamos todo a la festejada ya la mujer como te me dice adaline a ver adaline cómo te sientes cómo te sientes contenta feliz feliz oye te faltó poquito 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 dos días para que nacieras al menos 10 de mayo el día de las madres y entonces tú ibas a ser la madrecita verdad si hubiera nacido el 10 de mayo de ser adaline la madrecita la madrecita porque está chiquitita bueno aquí estamos pues con con esta festejada que pues ahora sí que en mi recorrido me encuentro aquí a manuel y que pues me dice hoy se ve que es el cumpleaños de mi prima si verdad que tu prima y alcalde y después aquí estamos viendo la festejada hermosísima mira aquí está masticando su chicle a ver cómo se hace el chicle vamos este oye y quién te está festejando quién te está festejando tu cumpleaños mi mamá tu mami ok y tu papá donde está orale saludos 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 para allá para los cabos para los cabos de parte de la festejada como se mató para cero acá acá oye cero te mando un saludo tu hija hasta los cabos porque para ella se va este vídeo es así que cero saludos 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 y bendiciones aquí estamos con tu hija aquí este pues de repente como como hay muchas madres de familia ahorita muchas mamás que estoy entregando los detalles que le enviaron sus hijos que no se le esperaban también fue sorpresa ahora también a mí para mí fue sorpresa de 15 oye vamos a comer una barbacha una comida vámonos pues a los 15 años de adelini no verdad 6 años 6 años y también aquí estamos en su casa pues está su abuelita también tu abuelita verdad mamá paula bueno si hicieron que estamos pues entonces en tu casa también y esté aquí con tu hija de muchísimas gracias pues por invitarme este ahora sí que formar parte de su alegría de esta muchacha que su niña ya está cumpliendo 6 años y fíjense nada más que gran rotota ya cuando apenas nació la andaban cargando a ver dígame cómo se siente usted como como abuelita como abuelita sí y qué le desea su a estas unitas que le desea por su festejo oiga y qué le puede decir al papá de esta muchacha que se encuentra en los cabos oye ciro felicidades no solamente a tu hija felicidades a ti también por tener una buena mamá es quiero decirte tiene una perfectible mamá estoy diciendo así y en una bonita hija muy bien a ver la mamá como dice en el grupo que se presente la mamá en el aparato de sonido a ver mamá ven para acá a ver si lo vamos a oye este vídeo es desesperado no me lo esperaba este vídeo no estaba de adentro del 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 programa como dicen por ahí ya que nada más me invitan aquí este aquí manuel así que este yo le agradezco también porque me invitó a pasar un rato con con su primita a ver si no voy a ir hasta allá y vas a ir corriendo a ti voy a ir corriendo también atrás a ver si no a ver si no a ver si va a quitar tu hijo mira como que congoja que congoja que este muchacho que si no mira a ver tu hijo bien tranquilo y han dormido hecho la gana porque el chamaco quiere leche sí y quiere también para la sabrita así que aquí también tenemos a este a otro muchachito y aquí como te llama ya que para ti la niña petada que perdí lorely tu sobrina hoy que le desea tu sobrina eso muy bien y aleni y aleni verdad vamos con tu mamá acá no quiere venir vamos hasta allá a ver a ver es un vídeo que estamos haciendo un pequeño vídeo a ver a ver este dale un beso a tu mamá hija que le dices a tu papá hija aquí con tu mamá que le dice a tu papá que me traigo un pastel eso si lo estás escuchando que más oye lo quieres mucho a tu papá como de grande lo quieres a tu papá como de mucho lo mucho poquito lo quieres mucho eso y aquí estamos con su mamá como te llamas a ver martita te está viendo aquí tu esposo cero y con tu niña de verdad aquí este hoy es cero pues tu niña está hermosísima y tu esposa pues estaba muy joven así que pues que vamos a decir a de cuenta que son hermanitas mira hay cuenta que son hermanas y pues tú también cero también este ahora sí que pues bueno tuvieron una hija temprana edad y qué bueno y qué bueno que sigan los cabos para trabajar porque cuando uno sale de fuera de su de su lugar es para mejorar y tú te fuiste para eso que le mandas a decir a cero este agradeciendo lo que le mandó a aquí a la muchacha la quinceañera no siga trabajando porque los niños que quieren comer ahora le pues bueno aquí estábamos aquí estamos nosotros en barrenó de los muertos dale maya lenny adiós 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 dile papá un beso dile papá a ver 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 más que le manda el más a tu papá ahora le pues Gracias.